Se va a la playa, por favor, y no tiene bikini, y no tiene triquini, ni traje de baño entero, no se preocupe que sí le vamos a dar algunas opciones. Maffer San Pedro está con nosotros, su marca es Bikini San Pedro. Y qué chévere que estés Maffer aquí para que nos des estas alternativas, ¿ah? Para esta época. Muchísimas gracias Verónica por invitarme. Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí tenemos algunas opciones, vamos a tener un desfile como lo están viendo, en donde, pues, para esta época de carnaval y en general para la temporada, tenemos que saber lucir un buen traje de baño, porque en eso también hay que probarse, hay que ver cuál es el que mejor nos queda de acuerdo al cuerpo. Por supuesto, todo va ligado no solamente a la moda, sino a lo que nos queda bien. Exacto. Bueno, este bikini es maravilloso, mira lo que tiene rufles y viene con copas, que eso a todas nos encanta llevar porque vamos a sentirnos seguras en el momento de estar en la playa y lucir el traje de baño. Claro, bueno, en las copas, ¿qué efecto exactamente logran en nuestro busto? Bueno, mira, este traje de baño que tú ves ahí tiene push-up, entonces lo que va a hacer es que te mantenga el busto firme y levantadito. Exacto. Muy bien. Pero claro, siempre con algo de fashion, de moda, míralo como tiene vuelos. Míralo, eso te iba a decir, los rufles divinos, se ven muy femeninos. Me encanta. Y claro, el color también me gusta y son colores que van a lucir muy bien con esa piel bronceada que uno logra obtener, bueno, casi la mayoría logra obtener, solo yo creo que no lo logro. Pero sí, son los contrastes de esa época. Exacto. Y aquí tenemos la construcción. Cuéntame de esto. Bueno, este es uno azul que está también súper de moda el tono y combinado con un print estampado. Mira, el top también viene con las copas, con push-up y viene con el detalle de que es con las tiritas amarradas atrás y tiene divino ese diseño. El panty también con la cintura. Lo que ayuda a este, si ves, el efecto que hace es marca la cintura totalmente. Claro. Eso te iba a decir porque el corte no está a propósito. Esas tiritas que has colocado ahí precisamente lo que logran es afinar la cintura. Exacto, eso es para alguien que no tenga mucha cintura pero que tampoco tenga pensita y quiera lucirlo así. Le va a ayudar. Le va a ayudar muchísimo, le va a acentuar la cintura. Mira que es un poquito alto, no es un panty súper chiquitito, rebajado. No, es un poquito alto. Claro. Lo que va igual cubrir cualquier rollito o algo. Claro, porque también las mujeres nos preocupamos porque todo esté perfecto, bien agarradito. Por supuesto. Tienes bonito lo que no queremos mostrar y que se luzca lo que sí queremos mostrar. Exacto. Bueno, acá tenemos otra opción. Háblame sobre esto. Mira, este es un bikini a la cintura, un high waist. Este también le va bien al momento que quieras disimular también algo y aparte está súper de moda, es tendencia. Y el top también con los vuelitos y con las copas. Háblame de este a la cintura porque hay muchas personas que no se atreven a usarlo porque dicen que para ponerte este traje de baño tienes que tener realmente un cuerpazo porque el tema de la cintura como, no sé, como que te acorta el tronco. Exactamente, ¿para quién está bien este traje de baño? Mira, este traje de baño, por el contrario, antes ayuda bastantísimo porque el panty te hace el efecto como de una fajita. Entonces, como las fajitas, o sea, te aplanan el abdomen. Y escondes la parte baja del abdomen que por lo general es la que cuenta un poco. Que a veces tal vez no quieres lucir bikini, dices, ay no, yo no puedo usar bikini, prefiero un entero. Bueno, esta es una buenísima opción para que puedas usar dos piezas. Muy bien, a todas nuestras amigas que tenían quizás, porque yo os he escuchado hace poco, escuché una amiga diciendo, no, es que para tener, usar este tipo de traje de baño, ese cuerpazo. Y la verdad es que no es así, hay que probarse. Así es, así es. Por lo que escucha, se deja llevar y la cuestión es vivirla, probarse y ver si efectivamente le gusta o no. Aquí hay estos colores neón que me fascinan para la temporada. Para la playa. A mí también, me encanta, me encanta. Yo veo playas y muchos colores, es lo que más me gusta. Mira este traje de baño. Bueno, es súper sexy, súper lindo y es como, nada, lleno de arcoiris ahí en la parte del panty. Y los rufles también se le dan esa feminidad, muy, muy bonito, me encanta. Mira el diseño del top, es un strapless, pero viene con el detalle de un hombro, con los vuelos en el hombro divino. Bueno, este sí hay que extender cuerpazo. Para el panty sí, pero para el top te cuento que le va a todas las chiquis pequeñas, un poquito más grandes. Tiene armas súper bien. Podría ponerme yo ese en el top y aparte podría ponerme, por ejemplo, en la parte del panty uno a la cintura, ¿no? Pues, mira. ¿Venles por presas separadas? ¿Sabes qué? Eso te iba a comentar, esa es la ventaja que les encanta a todas, que pueden tener la opción de combinar. Qué bueno. Entonces ellas juegan con toda la página, entonces comienzan con un top, lo combinan con otro, pueden divertirse combinando los bikinis. Qué chévere, me encanta eso porque así no tienes esa limitación de que tiene que ser esto y si no ya no lo puedo combinar con otro y quizás para mi cuerpo no le va bien este panty. Pero ahí tienen la opción, chicas, nada más les mostramos, ya les vamos a decir la cuenta de Master para que comiencen a seguirla y vean qué bikini quiere para esta temporada. Bueno, este también está precioso, me encanta el color en tonos amarillos, floral. Los rufles son como que te gustan mucho, ¿no? Mira, en este descendencia, ahorita lo que está muy marcado es esto, los rufles, las copas, los panty, los a la cintura, son las tendencias, igual se siguen siempre, ¿no? Claro, y bueno, en este tipo de traje de baño, dime algo, vemos que hay mucho volumen arriba y quizás si es una mujer que no tenga mucha cadera y si tiene mucho hombro, probablemente no sea de la adecuada. Claro, mira, ahí podría combinar con un panty con vuelitos abajo, entonces si quieres... Ahí lo armonizamos. Por supuesto, entonces profundizas más lo que quieras ver. Si quieres aumentar cadera, podemos ponerse un panty con vuelos. Sí, lindo, me encanta el color de este traje de baño y bueno, como digo, estos tonos son de la temporada playera, quedan muy bien, el tono hace contraste con el color de piel que no logra ya. Y también hay otros tonos que vamos a ver como un rojo que ya mismo viene que parece súper sexy y definitivamente el rojo es un tono que, o un color que va a llamar la atención en donde tú estés. Donde estés, así es. El tema de que si alguien realmente no desea dos piezas, más bien se lanza por un entero, sí hay la opción. Por supuesto que sí, tenemos enteros. Mira, este entero es un rojo hermoso, tiene los vuelos en el frente y un poco de vuelos atrás. Como te decía, las tendencias son vuelos en enteros y en bikinis. En todas partes están los vuelos. Mira, es hermosa la cola, como arma súper bien ese traje de baño. Linda, y sabes, se me ocurre también, como ahora la moda es para todo, de hecho te podría servir este tipo de traje de baño como para una blusa, ¿no? Como tipo body, te pones como short o una faldita y estás. Y estás lista en la playa, te puedes poner simplemente, como tú dices, una faldita, un pareo y estás lista. Las tallas, muchos se preguntan, bueno, pero parece que esas solo son para tallas pequeñas. ¿Con qué tallas te manejas? No, por supuesto, mira, ese entero viene, todos vienen desde la talla small hasta la XL, o sea, y te va a armar de la misma manera, porque tenemos las formas para que armen divino el moneto de luz en el traje. Ahora, los trajes de baño enteros son divinos, yo creo que te van bien para todo tipo de cuerpo. Sí, totalmente. Porque si eres delgada también se te ve muy finita y si quieres esconder algo, te vas a sentir cómoda. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Te va a dar la tranquilidad de meterse a la piscina, al mar y te vas a estar cómoda y tranquila. Así que nada, llegó el momento de que sepan cuál es la cuenta de Maffer para que la sigan y bueno, para que vean y vayan armando su traje de baño. ¿Cuál es? Mira, en Instagram me pueden encontrar en arroba bikinisanpedro. Ok. Pueden escribirme que yo encantadísima les respondo y pueden jugar con los modelos, con las tallas, así que pueden escribir. ¿A dónde? ¿Mandas a todo el país si alguien quiere en otro punto? Exactamente, mando a todo el país, me hacen los pedidos y les llegan rapidísimo. Buenísimo. Maffer, muchísimas gracias por estar con nosotros, las modelos también guapísimas. Y nos vamos con eso a una pausa comercial, pero al retornar hablaremos de Viña del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!